Aníbal Cortorreal, quien enfrentó un proceso legal en su contra, acusado de violar a un hijastro suyo en el transcurso del año pasado, fue descargado, por lo que hoy pidió también sea conocida su inocencia luego de ser víctima de tan aberrante, según él, imputación. El caso fue que me empezaban de violar a un hijo de crianza y todo le demostré a la justicia y al pueblo que soy inocente y me soltaron, gracias a Dios. ¿En qué fecha sucedió el caso? Eso sucedió en el día 6 de abril del 2018 y me agarraron preso el 15 de abril. ¿Dónde sucedió esto? Eso sucedió en la ENI. Afirmó que se comprobó que el menor nunca fue abusado y aseguró la denuncia en su contra fue producto de celos por parte de su expareja. Le demostré a su mami que era la que me decía que había justicia, que el niño estaba violado y muchos críticos en mi campo también lo dijeron, pero gracias a Dios todo salió bien. ¿Le hicieron la prueba? Sí, le hicieron prueba. Le nací y el papel médico lejita, salió todo bien gracias a Dios. ¿Y por qué tú entiendes que se te acusó a ti de esto? Porque ella se sentía como con celos, ella estaba casada conmigo, yo me dejé de ella, me casé con ella teniendo otra mujer y así procedió todo, ella todo lo hizo por celos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.